¡Suscríbete al canal! Espero que es guay que os enseñe que hay como en un día, así tal cual. O sea, que hay como en un día. No quiero decir que esté mejor ni peor que otros ejemplos. Y además también quiero añadir algunos tips de compra. Estamos yendo a la Matye, que es donde yo normalmente compro. También en Aldi, también en Mercadona. Pero vaya, lo que me queda más cerca es la Matye ahora. Y también os quiero enseñar tips para hacer la compra, para comprar bien. Y cositas, pues, como pequeñas cosas que tenéis que ir sabiendo. Si queréis adaptar y empezar a comer bien, no comer ultraprocesados. Ni eliminar casi los procesados. Entonces os voy a dar estos tips. Vamos a ver lo que como en un día. Y nada más, espero que os guste. Será un poco diferente este vídeo. Pero creo que es guay y también a veces os podré ir haciendo varios y siempre variados. Entonces tendréis como diferentes ideas de menú. Y también he pensado en hacer, por ejemplo, uno solo de snacks o uno solo de desayunos. Entonces, bueno, decidme qué os parecen comentarios. Y vamos a empezar. Aquí van algunos ejemplos para saber seleccionar en un súper. Vale, aquí os enseño un ejemplo de un yogur que puede parecer, ¿no? Que 0, 0, 0 azúcares añadidos. 0 azúcares añadidos, pero aquí nos pone que lleva edulcorado. Ah, muy bien. 0 materia grasa, ¿no? Nos puede parecer como muy saludable. Y en realidad, pues no lo es. Porque si vemos los ingredientes. Ingredientes, que siempre es lo que os digo, ¿eh? Lleva leche desnatada, que además es lo que no se aconseja. A lo mejor es la leche entera, ¿vale? No pasa por ningún proceso. Colvo edulcorantes, sucralosa, o sea, suerte, que no lleva nada de azúcares. Engaño máximo. En cambio, este de aquí es una buena opción. Leche, nata, fermentos lácteos, nada más. Otra cosa que estamos súper acostumbrados a ver, mejor no paramos atención, es la pechuga de pavo. Esta, por ejemplo, tiene solo el 70% de carne, ¿vale? Lo que tenemos que ver es que mínimo siempre tenga o el 90% o el 85% para que sea un buen producto procesado. Y esto también, que lo utilizo bastante, es un queso blanco pasteurizado en crema, los que conocemos de toda la vida. Pero solo lleva también, como veis, leche pasteurizada, nata, sal y fermentos lácteos. Nada más. Es un buen procesado. Otra cosa que tenéis que intentar hacer es comprar pasta integral. Pero no solo que ponga pasta integral, a veces pone pasta integral y no lo es. Mirad siempre ingredientes y mirad que el trigo realmente se mora de trigo duro. No, nos están engañando. No es integral en ningún momento. Por lo tanto, esto es mentira. En cambio, esta pasta sí que es integral. Porque lo marca aquí, integral de blad de trigo. ¿Lo veis? Y vamos a empezar por el desayuno. Vamos a hacer el famoso pan de avena, que me hago muchísimas veces en casa. Y mi café con leche, que no falte también. Que también os voy a dar tips de la leche y del café. Así que vamos a empezar con esta receta súper fácil y además buena y nutritiva. Vamos a necesitar un huevo, harina de avena o de la que queráis. Un poco de levadura o también bicarbonato. También utilizo muchas veces bicarbonato y sirve igual. Podemos sazonar con cualquier especie. Ajo, cebolla, en polvo, con lo que más os guste. Queda buenísimo. Esta vez yo voy a utilizar orégano y ya está. Nada más. Entonces vamos a necesitar un cuenquito. Yo utilizo este que me sirve muy bien porque me hace la forma redondita. Batimos el huevo, ponemos sal, añadimos las especias que queramos. 40 gramos de harina de avena y seguidamente la levadura o el bicarbonato. Vamos a remover bien hasta que quede más o menos una masa así. Que entonces ya estará lista para llevar al microondas un minuto y medio, un minuto cuarenta. También lo podéis hacer en la sartén, también se puede hacer en el horno, en la airfryer, como queráis. Yo lo hago en el microondas porque me es muy fácil y se hace en un momento. Y os quedará este pantán mono que queda redondito dependiendo del recipiente donde lo pongáis. Y yo personalmente pues me lo abro, lo relleno con lo que quiera. Lo podéis hacer con lo que queráis. Si queréis frío, tomate, aguacate, lo que queráis. Yo me hago un bikini de pavo y queso que queda buenísimo, calentito. Y mientras es la hora de prepararme también el café y mis cápsulas de Afrodite que son para cuidar la piel desde dentro. Yo utilizo esta difuminada y luminosa. Os dejo abajo cajita de descripción descuento porque es una pasada. Ya os explicaré con más atención. Y también os enseño la cafetera Incapto que para mí ha sido un descubrimiento después de utilizar cápsulas. No tiene nada que ver utilizar una cafetera automática que te muele el café en el momento. Quiero explicaros también que yo compro este café, un café de tueste natural. Es muy importante que no sea de torrefacto, que no lleva azúcares añadidos ni muchísimo tratamiento. Para ver un buen café es que el café tiene que ser así, en grano, un grano natural. Que veáis el color marroncito, natural, corriente. Porque también os podéis encontrar este de Starbucks que también es un café de tueste natural. No es torrefacto, pero la calidad no es la misma. Siempre os tienes que fijar en que aquí en ingredientes ponga tueste natural. Pero después el grano tiene que ser como el que os he enseñado, el de café de finca. Un café, hay un grano natural, que se vea marroncito natural. No como este que ya veis que es casi negro. Como muy fino, negro, que sabe normalmente más a quemado que el que os estaba enseñando. Es una cafetera automática. La verdad es que ha sido un antes y un después el probar el café de esta manera. Yo siempre me añado un poco de colágeno de Vital Protein. Sabéis que mi favorito es el de vainilla, pero ya no me queda. Solo me queda el de chocolate. Por lo tanto, también me pongo este que le da un sabor muy bueno, tipo cappuccino. Me echo una cucharadita y ya dejo que el café lo diluya. Otra de las cosas importantes es la leche. Y la leche de vaca es una leche perfecta también. Siempre entera, ya os digo, que no sea desnatada. Intentar que sea lo más pura posible. Y yo utilizo en concreto la de avena y nueces. Porque le da el cuerpo que le da cualquier de avena varista a la leche, pero sin aditivos. Es una leche que contiene precisamente nueces, avena y poca cosa más. Si os fijáis en las varista, que son estas especiales que quedan como más cremosas, os daréis cuenta que lleva bastantes aditivos para que precisamente sea así, sea densa y quede cremosa. De esta manera es totalmente natural y además fuente de omega 3, tal como dicen. Así que este es mi desayuno. Ya veis que es bastante completo, me quedo súper saciada. Y siempre le añado algo de fruta, en este caso unas frambuesas. Pero puede ser un kiwi, una mandarina, una ciruela, lo que os apetezca. Y vamos a por la comida del día. En este caso me hice una ensada de patata y también un cremoso de pollo con champis. Está de muerte. Quedaros a ver cómo se hace, que es facilísimo. Yo en concreto le he puesto lechuga, patata, zanahoria, tomate, cherries y la aderezo con salsa mostaza con un poco de vinagre. Pero le podéis poner lo que queráis. Podéis añadirle cebolla, pepino, maíz, lo que os apetezca. El pollo. Tenemos pechuga de pollo, cebolla crujiente, champiñones y también queso crema. En este caso pues hice los pechugas de pollo a la plancha con sal pimienta. Y con la misma sartén después rehago lo que son los champiñones hasta que quedaron así. Les añadí la cebolla y dos cucharadas de queso crema. Dejo que se derrita un pelín y le pongo un poco de agua. Y esto queda así. La ensalada es súper, súper fresquita y muy agradable. A mí me apetecía mucho este día. Y así queda el pollo. Está de muerte, de verdad. Tenéis que hacerlo porque es muy fácil y da otro rollo a cualquier pollo fácil y sencillo que queráis hacer. Aquí viene uno de los que más me gustan, de los momentos que más disfruto, que son de snack de la tarde. Podéis hacer mil, pero en este caso pues os traigo este que es un poco de yogur natural. Además también pues siempre le pongo algo de fruta, lo que me apetece ese día. En este caso pues puse ciruela troceada. Y siempre le pongo o avena o en este caso pues estos cereales también de avena que también sirven. Y queda como muy bien, como muy bueno y está muy crunchy. Os pongo el descuento de The Nut Club, que no sé si lo puse por aquí alguna vez, pero tenéis un 10% de descuento. En este caso escogí la de avellanas crunchy. Lleva trozos de avellana que, bueno, están de muerte. Son cremas de frutos secos, 100% frutos secos y nada más. También tenéis la típica de Nutella, que es cacao y avellanas, que está de muerte y no lleva nada de azúcar. Así que ya tenéis pues el momento dulce del día hecho snack saludable. También os podéis hacer una tostada con crema de frutos secos, un plátano con chocolate. Hay mil. Momento cena. La cena es de lo que más me gusta también. Y en este caso me apetecía algo como con burrata. Y esta es una de mis favoritas porque es una tostada de pan integral. Este en concreto es pan alemán, que compro en una panadería que hacen pan integral 100%. Y le puse mortadera, burrata, pimienta, orégano y un poco de parmesano que tenía. Brutal. Cena buenísima, rica y me fui a dormir a gustito viendo aquí. Ya veis que me monté aquí en tinglao para cenar, estaba sola y era mi momento. Nada, espero que os haya gustado este vídeo, que lo habéis disfrutado y que sobre todo cogéis ideas de recetas saludables. Os mando un beso enorme y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.